La Biblia nos dice La Biblia nos dice que vamos a convertirnos en algo nuevo cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración, Señor, le pidemos que esté con nosotros, que nos ayude a reconocer que sí podemos hacer criaturas nuevas, que sí podemos cambiar nuestra vida. Si le damos la vida a Cristo y dejamos que Él obre y trabaje con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. A veces mira uno los animalitos como ve uno animalitos como en la oruga y la oruga se vuelve capillo y ese capillo se vuelve mariposa. Eso no es algo que hizo el animalito, sino que es algo que Dios hace por el animalito. También miramos la rana que viene una, se vuelve, se vuelve de un animalito chiquito, cuando acordamos ya es una, ya es una, ya es una rana. Vemos el, como se llama el renacujo, que se llama el renacujo y luego de repente ya vemos que empezó a crecer y se vuelve una rana. Voy a decirles, voy a decirles que entonces que la mera verdad es lo que nos hace Dios a nosotros, pero nosotros no tenemos, no, no lo hacemos nosotros, sino que Dios lo hace por nosotros. Por ejemplo, usted puede pensar, yo nunca puedo cambiar de lo que yo soy, si puede cambiar, si su vida se la da Cristo, la Biblia nos dice que hacemos nuevas criaturas o nueva creación en Cristo. Déjeme empezar por decirle que todos nacemos con un espíritu natural, digamos. Ese espíritu natural es un espíritu que hace la maldad, siempre hace lo malo, el pecado. Pero cuando uno nace de nuevo, Dios nos da otra naturaleza, otro espíritu que nos ayuda a vivir por el Señor Jesucristo. El primero es un, es una naturaleza pecadora, pero después Dios nos da una que nos da victoria en el Señor. Cuando uno cree el evangelismo de Cristo y uno se entrega al Señor Jesucristo, confía en Él como su Salvador. Hay unas cosas que pasan y quiero explicarles esas cosas. Primeramente, quiero explicarles en Juan capítulo 3, vaya para Juan capítulo 3, quiero explicarles unas cosas que empiezan a pasar en la vida de uno que se entrega al Señor Jesucristo. Primeramente, dice la Biblia, fíjense en 3 y versículo, versículo 16. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. La primera cosa que tiene que pasar en mi vida y en su vida es que nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento, ¿qué es eso? Es cuando uno se entrega a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y mora con nosotros y la sangre nos da el pecado. Pero recibimos, acabamos de nacer de nuevo. Ahora, naciendo de nuevo, somos como niños que estamos creciendo. Yo no sé dónde nació usted o dónde, dónde, dónde fue el día que nació usted. Pero yo nací en octubre 23 de 1959, fue cuando yo nací. Nací en Brownfield, Texas. Ahí en Brownfield, Texas, cuando nací, nací a las 10 de la mañana. Yo le decía a mi hijo, el más chiquillo, el arol, le decía yo, yo nací en los files de algodón de Brownfield, Texas. Y me decía, ¿por qué en los files de algodón? Le dije, es que mi mamá andaba piscando algodón y yo quería estar cerquita de ella cuando naciera. Le dije, jugueteando, ¿verdad? Pero yo ahí nací. Bueno, vamos a pensar que ahí fue cuando yo vi la luz de este mundo por primera vez. Entonces, de ahí tuve que empezar a crecer. Tuve que aprender a vestirme, aprender a comer, aprender muchas cosas que uno tiene que aprender para vivir en la vida. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente en Cristo, tiene que empezar a crecer otra vez. ¿Cómo empezamos a crecer? Primeramente tenemos que comer. La Biblia nos dice que la leche de un cristiano cuando está joven es la palabra de Dios. La comida de un cristiano cuando está creciendo es la palabra de Dios. Poco a poquito está creciendo uno. ¿Y qué está pasando? Estamos creciendo en las cosas. Estamos creciendo en las cosas del Señor. Poco a poquito vamos aprendiendo. Poco a poquito vamos dándonos cuenta. Y luego a veces que pasa esto, como yo cuando estaba joven en el Señor, que apenas había empezado a servir al Señor. Yo hacía algo y de repente yo sentía que el Señor me decía que eso no estaba bien. ¿Qué estaba pasando? El Señor me estaba ayudando a crecer así como nosotros ayudamos a nuestros hijos. Un hijo hace algo y usted dice, no, mi hijo, no hagas eso. ¿Por qué le dice eso? Porque quiere que crezca bien. Lo quiere dar buenas enseñanzas. Así el Señor nos va a ayudar. Primeramente nacimos de nuevo. Acuérdense de eso. Nacimos de nuevo. Al nacer de nuevo tenemos que crecer. Como cualquier otra persona tenemos que empezar a crecer espiritualmente para poder hacer las cosas del Señor. Yo no puedo servir al Señor si no crezco. Si no estoy creciendo. Y es más, si uno no crece, se enferma también. Yo conozco como había en la televisión, había un show hace mucho tiempo de un muchachío que salía mucho en la televisión, chistoso y todo, pero nunca creció. Batalló mucho con los riñones, batalló mucho con esto y las cosas intestinales de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no estaba creciendo. Eso no es normal. Crecer es normal. Verlos que estamos creciendo. Eso es normal. Una vez yo miré un retrato de un niño en una cuna que no había crecido. El niño no había crecido, pero ya estaba viejo. Parecía que te dijeron que tenía 25 años. Se murió un poquito después de 25 años. Tenía barba, tenía bigote, tenía pelo largo, pero estaba bien chiquito. Nunca creció. Se miraba muy curioso ver eso. Bueno, también cuando uno no está creciendo como cristiano, la gente nos mira como muy curiosos. Deberían de estar creciendo. ¿Amen? So, primeramente nacimos de nuevo, hay que crecer en el Señor. Segundo, nos da un espíritu nuevo. La Biblia nos dice, la Biblia nos dice claramente que Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Es más, nos dice así en Lucas 11 y versículo 13. Dice, pues si vosotros has sido malos, o siendo malos, perdón, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos. Bueno, nosotros siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos y seamos gente mala, ¿cuánto más el Padre del Cielo no nos da el Espíritu Santo si le pidemos? Entonces, vamos a pensar ahorita, luego, luego, que primeramente nos da el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo también nos ayuda a crecer. La Biblia, déjenme explicarle, por ejemplo, la Biblia nos dice en los pasos en la vida, fíjense lo que dice. En Salmos 37, 23. Por el Señor son las órdenes de los pasos del hombre. Y a prueba de su camino. Dice, por el Señor son los pasos del hombre. Cuando un hombre está bien con Dios, cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a ayudarnos a caminar. Nos ayuda por medio del Espíritu Santo a poder caminar. Y luego nos dice en Peverbos, el libro de Peverbos 16, 9, dice, El corazón del hombre piensa su camino, más el Señor, fíjense lo que dice, el Señor endereza sus pasos. Bueno, yo hago mis planes, yo hago mis cosas, pero el Señor va a enderezar mis pasos. Yo le digo al Señor, no, pues yo quiero hacer eso, pero si el Señor no me quiere allí, me va a enderezar por otra manera. Si dice, pero yo no quiero que vaya, voy a enderezar. ¿Qué está haciendo el Señor nos está ayudando a crecer por medio del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Al nacer uno de nuevo, tiene que empezar a crecer. Y si no crecemos, no vamos a poder servir al Señor como deberíamos de servir al Señor. O sea, cuando usted se salva, es una nueva criatura. Pero también es un milagro de Dios. Dios nos está cambiando. Las cosas que hacía, ya nos las está haciendo. ¿Qué está pasando? Dios nos está cambiando. Yo decía cuando estaba joven, de acuerdo a una vez que estaba sentado yo en una, y no quiero decirlo así, pero es cierto, en una cárcel, y me estaban hablando del Señor. Y yo dije, yo no quiero ser cristiana porque yo no quiero ser un hipócrita que no vive por el Señor. Es más, yo no pienso que yo pueda vivir por Cristo. Y me dijo un Señor que me estaba hablando ese día, me dice el Señor, tú no puedes vivir por Cristo, pero Cristo en ti te ayuda a vivir esa vida. Y es muy cierto. Nos cambia. Así como, cuando uno tiene un hijo, el primer hijo, ¿cómo cambia ese hombre? ¿Cómo cambia esa mujer, ese hijo? Bueno, así es el Señor. Cuando primero nos entregamos a Cristo, tenemos ese Padre, de repente empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en el cielo y hemos nacido de nuevo y ahora conocemos al Señor. Déjeme también decirle, seamos motivados por un nuevo amor. Déjeme leerle la Escritura. Seamos motivados por un nuevo amor. Señor, nosotros, dice, nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Nosotros lo amamos, ¿a quién? ¿A Cristo? ¿Por qué? Porque Él primero nos amó. Estamos motivados por otro amor. Ya reconocemos a lo que antes no reconocieron. Sí, decíamos, ay, Dios nos ama a todos. Pero no era personal, ahora es personal. Fíjense lo que dice aquí, en Romanos 5, versículo 8, dice, más Dios, más Dios, dice, perdón, encarcee su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, en otras palabras, Dios comprobó ese amor, Romanos 5, 8, Dios comprobó ese amor hacia nosotros, aunque fueran los pecadores, murió por nosotros. Póngase a pensar entonces que Dios nos amó y ese amor empieza a cambiar. Yo, por ejemplo, yo cuando me di cuenta que el Señor me amaba, yo nunca pensaba en esa manera, pero de repente me di cuenta que el Señor sí me amaba. Y porque Él me amó, me empezó algo a motivar de otro lado, ya empezaba a pensar yo diferente. Si Dios me ama, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tengo que amar a otros cristianos, a otra gente que sirve al Señor, a otra gente que va a la iglesia. Primero, tengo que amarlos a ellos. También la Biblia me dice que tengo que amar las almas. A gente, a mí antes no me importaba para donde fuera cualquiera, el que se muriera, a mí no me importaba si una persona siga al cielo o al infierno. Para mí me daba igual. Pero la verdad, cuando me salvé, ya empecé a preocuparme por la gente. Que le digo que empezamos a amar a almas, empezamos a amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿qué quiere decir amar a mi enemigo? Quiere decir que voy a ir a abrazarlo y decir, ay, yo te no, yo no. Quiere decir que amor es esto, que uno no desea venganzas hacia otra persona. Ese es amor. El amor es cuando yo y ustedes dicen, yo no tengo nada, no me voy a vengar por esta persona. Yo voy a dejar que Dios haga lo que Él quiera. Ese es amor. Amor es no buscar venganza hacia otra persona. El amor, después empecé a amar oración. Yo antes no oraba mucho. Ay, ¿cuándo si tenía un problemita le pedía, ayúdeme? Pero es todo. Ya de repente ahora tengo un amor por hacer oración. Tengo un amor por leer la Biblia y entenderla. Quiero ir a los servicios de la iglesia. ¿Qué me está pasando? Tengo un nuevo amor. No nomás nací de nuevo. No nomás agarré un espíritu nuevo. Pero ahora tengo un amor que me motiva a hacer las cosas del Señor. De repente amaba yo a Jesús. A Jesucristo me importaba lo que Él pensara de mí. Ahora sí me importa lo que Dios piense. Antes no me importaba lo que Dios pensara. Nomás lo que yo quería, cuándo yo quería y cómo me diera la gana. Pero ahora pienso diferente. Y empecé a servir al Señor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia para ayudarle al Señor? Empecé a servir al Señor. Estoy movido por algo que es nuevo. Y ahora también, cuando empecé a hablar con la gente de Cristo, yo quiero decirles lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso. Sino qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Yo empecé a hacer otras cosas diferentes porque ahora de repente me importa hacer el bien. Me importa hacer el bien. Alguien viene y me dice, antes que fuera pastor, venía alguien y me decía, oye, ¿y qué dice la Biblia de esto? Yo le decía exactamente lo que la Biblia decía. A veces se enojaban, a veces lo aceptaban. Pero yo tengo que decirles lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque de repente ahora quiero hacer lo que está bien. Lo que el Señor dice, no lo que yo piense. O lo que yo quiera, tengo que hacer lo que el Señor me diga. La otra cosa que nos pasa es que nos dio un nuevo corazón. Fíjese lo que nos dice la Biblia. A ver si tengo tiempo aquí. Fíjese lo que nos dice. Nos dio, póngase a pensar. Primeramente, nacimos de nuevo. Nos dio, nos dio un nuevo nacimiento. Nos dio un nuevo Espíritu Santo. Nos dio un nuevo amor que ahora amamos diferente. Cuando la Biblia me dice que yo debo de amar a Cristo más que a todo, más que a mi madre, a mi padre, a mis hijos. ¿Por qué le dice la Biblia eso? Porque cuando yo amo a Dios como debería de amarlo, voy a amar a mis hijos y a todos como debería de amarlos. Los voy a amar con el amor de Cristo. Y hace una diferencia en la vida de ellos. Fíjese lo que nos dice aquí. Nos dice la Biblia en Ezequiel. En el libro de Ezequiel nos dice. Y yo, y yo os daré corazón nuevo. Dice. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si no va un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dice. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Porque tenemos un corazón de piedra antes de convertirnos en cristianos. Dice. Y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que, y haré que andéis en mis mandamientos y guardes mis, mis derechos y pongas, perdón, y las pongas en obras. En otras palabras, vamos a, nada más las vamos a oír. Vamos a hacer lo que el Señor dice. Pero qué es lo que pasó? Dice. Tendió un nuevo corazón. Ahora, uno no piensa en las cosas, pero lo dice la Sina. Cuando yo me salvé. La gente le decía, mi señora, dime la verdad. Ya no sale, ya no toma, ya no hace esto, ya no. Y mi señora decía, no, yo no sé qué le pasó. Mi señora no era cristiana, yo me convertí primero. No, yo no sé qué le pasó. Ya no sale, no hace nada como antes. Ahora sale con la familia, ahora quiere hacer esto, ahora quiere. Y había cambiado, algo me cambió. Miré a mis hijos diferente. Porque, ¿qué estaba pasando en mi vida? De repente, el Señor me había dado otro corazón. Ese corazón que yo tenía antes de piedra, hacía lo que yo quería sin importarme a nadie. Ese corazón que yo tenía de piedra, era malo, era pecador. Hacía lo que le daba la gana, sin importar en lo que Dios pensara o lo que Dios dijera. Eso a mí no me importaba. A mí la verdad no me importaba. Yo hacía lo que me daba la gana, ¿cuándo me daba la gana? Y puedo decir historias que tuve en mi vida, que no quiero meterme en las cosas. Pero le voy a decir ahorita que ese corazón era de piedra. Y luego Dios me dio un corazón de carne. ¿Por qué dice que de carne? Porque ese corazón siente. Ese corazón piensa. Ese corazón penetra la palabra de Dios en ese corazón. Penetra el pensamiento mejor en ese corazón. Penetra el sentimiento de otra gente. En ese corazón. Y de repente yo oía lo que Dios quería. De repente mi corazón quería que Dios me diera, me diera alguna instrucción malo de cómo vivir mi vida. De repente me importaba. ¿Qué pasó? Dios me quitó el corazón de piedra y me dio otro corazón. Un corazón de carne. Que cambió mi vida. Que cambió mi vida completamente. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando nos entregamos al Señor. Ahora tengo que apurar un poquito por el tiempo. Y como les digo estamos en un tiempo aquí que tenemos que movernos poquito. Pero déjeme decirle que le dio un nuevo corazón. Estamos motivados por un nuevo amor. Nos dio. Nacimos de nuevo. Y nos dio otro espíritu. Pero también tenemos un nuevo padre. Antes de ser cristianos. En Juan 8.44. Nos dice que. Cristo les dijo a los que servían al diablo. Los que vivían en pecado. Les dice. Su padre es el diablo. Y las obras de su padre van a ser. So. Cuando yo me salvé. Antes de salvarme. Mi padre era el diablo. Aunque no me guste. Aunque me enoje. La mera verdad. A él servía. En las borracheras. En las parrandas. Era el diablo. Era el diablo. Ese era mi padre. Cuando una persona andaba en drogas. Ese era mi padre. Entonces. ¿Qué pasó? Con el día que me salvé. Cambié de papá. Ahí ven. Ahora mi padre era Jesús. Mi padre era el Señor del Cielo. Y de repente. Mi vida empezó a cambiar. ¿Cómo es que uno cambia? ¿Qué es lo que pasa cuando. A uno de repente. Se vuelve cristiano. Déjenme decirle. La vida nos dice que fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Al Señor. Bueno. Póngase a pensar. Quiere decir que Dios vino a este mundo. Miró. Y dijo. Ahí está Patricio. Yo. Ahí está Patricio. Y empezó a decirme a mí. Yo quiero que tú seas mi hijo. Yo lo rechazaba. No quiero. No quiero. Pero hasta que un día. Yo me entré a Cristo. Así. Él vino a este mundo. Y él escogió. Dijo. Ahí está Patricio. Quiero que seas mi hijo. Y cuando yo recibí a Cristo. Él me adoptó. Me adoptó como su hijo. Cuando usted recibe a Cristo. Es adoptado. En la familia de Dios. ¿Qué tiene de bueno eso que sea yo adoptado? Que Dios lo escogió personalmente. Eso es lo bueno. Dios nos escogió personalmente. Y nos. Y nos. Y nos. Y se convirtió. En nuestro Padre. Celestial. Porque antes no era. Ahora sí es. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué soy buena? No es nueva criatura. Porque nací de nuevo. Y ya nacido. En Brownfield, Texas. Pero ya ahora. Nací en Deleno, California. En el 82. Nací de nuevo. Le di mi vida al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice. Que cuando eso pasó. La Biblia dice. Que en el cielo. Hay gozo. Cuando una persona. Sentía a Cristo. Hay gozo en el cielo. Entonces. Día. Hubo gozo en el cielo. Cuando yo nací en Brownfield. Mi madre se gozó. Y mi madre estaba bien. Bien contenta. Y me acuerdo que mi madre. Aunque yo estaba chiquito así. Todavía me acuerdo que mi madre. Me decía. Que bonito estaba yo. Que estaba más bonito. Que todos mis hermanos. Todavía me acuerdo eso. No me creas. Como quiera. Como quiera. Yo nací. Y luego. De ahí crecí. Pero en el 82. Me di la vida a Cristo. ¿Y qué pasó? Dios me adoptó en su familia. Y mi vida. Ya sé que. Que está duro. Para convencer a la gente. A veces. Pero mi vida cambió. Algo pasó. Dejé de echarle la culpa. A todos los demás. Y decir que todos los demás. Tenían culpa. Y me di mi vida. A Cristo. El otro día. Oí una historia. Que me gusta. A ver si puedo decirla. Me gusta porque. Ya hay una señora. Que iba en un carro. Iba. Iba corriendo. En un. En un. De velocidad. 35. E iba a 85. La para el policía. Y le dice. Déjeme ver su licencia. Dijo. No tengo. Me la quitaron. Por andar tomando. No trae licencia. Dijo. No. La registración. Dijo. Tampoco tengo registración. Dijo. ¿De quién es el carro? Dijo. No sé. Me lo robé. ¿Cómo que se lo robó señora? Dice. Sí. Me lo robé. Dice. Todo el carro no es de usted. Dice. No. ¿De quién es? Dice. No sé. Estaba un señor mirando en la cajuela. Le pegué con un bate. Y lo eché ahí. Y se murió. Y lo eché ahí. Le cerré la cajuela. Y ahí está en la cajuela. Dice. ¿Trae un muerto en la cajuela señora? Dice. Sí. Dice. Le quitó las llaves del carro. Y dijo. Espérese. Le habló al sargento. Y el sargento. Tengo un problema. Venga para acá. Pronto. Llegó el sargento. Y le dice a la señora. ¿Trae licencia? Dice la señora. Sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Le da la registración. Y luego le dice. ¿De quién es el carro? Dice. Pues es mío. Ahí está mi nombre. Ahí está mi registro. Es mi carro. Dice. ¿Hay un hombre muerto en su cajuela señora? Dice. No. ¿Cómo? Miren. Tenga la llave. Vaya. Agarre las llaves de aquel señor. Vaya a mirar. Y agarró las llaves. Fue y miraron. No había nadie en la cajuela. Y le dice. La señora. ¿Por qué me está haciendo tantas preguntas? Dice. ¿Por qué ese muchacho? Ese policía. Joven que está ahí. Nos dijo. Que usted. No tenía licencia. Que usted se había robado el carro. Que no traigo registración. Y que había matado a alguien. Lo echó en la cajuela. Dijo. Ah. Qué mentiroso es ese señor. Dijo. A mí me. A mí me detuvo. Me dijo que iba 85. En este de 35. Dice. Ese señor es muy mentiroso. La mera verdad. Que era culpa de ella. ¿Amen? No más que ella se iba. De alguna manera. Iba a justificar su pecado. No justifique su pecado. Llega el señor. Es mi culpa. Es mi culpa. Y necesito. Perdón. De Dios. Ese día. Si usted no es cristiano. Dele su vida a Cristo. Y confíe en el señor. Que él le va a cambiar su vida. Primero van a ser de nuevo. Van a ser de nuevo. Porque si no nace de nuevo. No puede ir al cielo. Van a ser de nuevo. Van a ser del Espíritu Santo. Dios le va a dar un nuevo amor a su corazón. No nomás para Dios. Pero para su familia. Para todos. Le va a dar un nuevo amor. Y Dios le va a dar. Le va a dar un corazón nuevo. Que va a pensar diferente. Y Dios le va a dar un nuevo padre. Va a abandonar al diablo. Y va a seguir al señor Jesucristo. Este día déjenme preguntarle. ¿Por qué no acepta? Al señor Jesucristo. Como su salvador. Y si acepta al señor Jesucristo. Como su salvador. Mándenos una carta de edición. Que sale en el video. Mándenos una carta. Y díganos. Yo acepté a Cristo. Nomás para poder gozarnos con ustedes. Para poder glorificar a Dios. Y darle gloria a Dios. Porque alguien. Aceptó a Cristo. Como su salvador. Si lo hace. Por favor. Déjenos. Déjenos. Déjenos saber. Para poder gozarnos con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias por el video. Y ojalá y que el señor les ayude. Señor. Si hay alguien ahí. Que no conoce a Cristo. Como salvador. Que este día. Lleguen a conocerlo. Estén con ellos. Ayúdenles. Y le pido al señor. Que esté con ellos. Y les hable en su corazón. Para que en el corazón. Dios reconozca. Que necesitan darle la vida a Cristo. Le pidamos todas. En el nombre de Cristo. Amén.